Tenemos un desorden, un lío de taxistas en la central camionera de aquí de Querétaro. Están los taxistas, está el tráfico desquiciado por todos lados, ya hay presencia de la policía estatal. Están viendo ahorita qué es el reclamo. Están aquí los taxistas parados. Vamos a ver si hay alguno de ellos que nos puede informar de qué se trata. El pirataje es simplemente que no traen permisos. No traen permisos y se están metiendo, es por el pirataje. Desde años ya. Ya de años, ok. Y ahorita están ustedes aquí manifestándonos porque ya nos mermó. ¿Hubo golpes? No, nada más se están manifestando. Eso es todo y es por el pirataje. Exactamente, ilegal. Situaciones irregulares. Situaciones irregulares, ok, muchas gracias. ¿Cuántos son los que están aquí, los que trabajan aquí? Pues ahorita estamos como unos 60, 70, pero podemos ser más. Y ahí del otro lado también. Muy bien, y mientras tanto, bueno, nos dicen que son las 100 unidades. Mientras tanto, este, el hecho, soy de Periódico Noticias. Soy Luis Montesdoca, Periódico Noticias. Gracias. Este, el tráfico está desquiciado, todo lo que es Bernardo Quintana, el acceso a la central camionera está parado. Ahí usted puede argumentar, amigo, que no sea posible que, yo acabo de renovar mi licencia y me piden muchos requisitos. Y uno de Uber, no más su licencia normal. Yo tengo que sacar un permiso. Es con Uber, es con Uber el problema. Entonces, sí, es con Uber. Ok, nos están informando, nos está diciendo uno de los operadores del taxi que ellos tienen muchos requisitos para poder renovar sus permisos, sus licencias, y que los de Uber con un solo permiso vienen y se llevan el pasaje. Sin nada, sin ningún problema. Sin problema, muchas gracias. Entonces, tenemos que es una manifestación de taxistas aquí en la central camionera, donde están reclamando por el pirataje, por los servicios de Uber, porque dicen que ellos trabajan mucho para poder sacar sus licencias, para poder obtener sus permisos, y otros llegan y simplemente se llevan las cosas. Vamos a escuchar un poco. Yo no sé por qué la autoridad del transporte no viene a darnos la cara. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Y nos mandan a ustedes, que no les compete, atender nuestros asuntos. Ese es el primer punto que me quiere quedar bien. Sí, claro. Primero, a mí nadie me manda. Ningún instituto me mandó. Yo vine por los reportes ciudadanos. Ok. Entonces, para quedar claro. En respuesta a lo que usted me dice, de que el que usted representa en el gremio, etc., que las instituciones encargadas del transporte, etc., y demás, usted dice que no le han hecho caso a sus peticiones o eco en sus peticiones, cuando hay un respeto, tampoco yo se las voy a solucionar. Ok. Eso yo considero, y no considero, sino que sí debe ser, ante las instancias correspondientes. Lo cual le hemos llevado. Sí, ok, sí. Pero en este momento, genial. Abram, pásalo. Media luna, media luna. Pásalo a la prensa. Sí, les pido. Pásalo. Pásalo. La otra. ¿Usted le da... ¿Queda satisfecho conmigo? Sí, de lo que le estoy diciendo yo, señor. Ok, perfecto. Una cosa oficial que sí le quiero comentar. Yo he participado en varias reuniones, y el director de transporte siempre ha dicho lo mismo, que va a usar lo de las aplicaciones y nunca lo hace, señor. Nosotros ya estamos cansados, la verdad. Muchos compañeros lo están diciendo. ¿De qué quieren de una manera de que nos escuchen? Solamente quieren que hagamos esto para que nos puedan entender. ¿Sí? En Querétaro existe la ley de movilidad. ¿Sí? El señor director no aplica la ley, pero a nosotros sí nos la aplica. ¿Por qué las aplicaciones no las aplica? A las que no están realmente constituidas. Sí, nos gustaría que nos dijera, ya le dimos los puntos, ahora nos puede decir usted qué es lo que quiere proceder para nosotros también. Lo que le quiero pedir aquí, a usted es su petición, es de favor facilitar de dos carriles, dedúzcanme a uno si guste, pero usted me dice, me hablaron de la ley de movilidad, a la cual todos estamos. ¿Todos estamos? Todos, ok. Bueno, digo nada más para aclarar las ideas un poquito, no me lo entiendo yo. ¿Derecho a tránsito? Sí, derecho a libre tránsito. ¿Derecho a libre tránsito? Tenemos afectación a terceros, ciudadanos, llámese pasajeros, estudiantes, lo que usted guste, toda la gente que está moviendo. ¿Sí? Sí, mismo de sus compañeros, transporte público en general, y estamos causando una afectación. Inclusive ahorita, se le habría precisamente camino a una ambulancia, ya estamos llegando a ese estrés. Sí. Estamos poniendo en riesgo la vida y la seguridad de otras personas por su derecho a manifestarse. Válido, respetable, hagámoslo conforme a las reglas. Yo le pido, liberemos un segundo carril más para, en beneficio de la ciudadanía conforme a las leyes y el reglamento conforme. ¿Les parece bien la propuesta que liberemos dentro de un carril y nos quedamos en él? Exacto. Están ya llegando a un acuerdo las autoridades con los taxistas, van a liberar un carril para que pueda circular la gente, mientras ellos siguen con su protesta. Yo aquí quiero algo muy claro, y como estoy bien claro, lo dijeron, y lo tenemos y lo sabemos. Hay instancias correspondientes. ¿Cuál hemos apuntado? Sí, sí, sí. Yo también aquí en este momento, tampoco le voy a dar una solución en ese aspecto. Sí, no, yo lo entendemos, claro. No, 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 eso le corresponde a las autoridades competentes. Claro. Está fuera de mi alcance, exactamente. Entonces, la invitación tiene su derecho a manifestarles, pero sin afectar a terceros, por favor. Sí, aunque me diga no hay afectación, pero realmente si observamos más allá, con otra perspectiva... Si hablamos de afectación, estas afectaciones están viernes, sábado y domingo. Sí, ok. Es justificarlo, señor, de favor. Sí. Ahorita es por el momento, permita. Ok. ¿Quieren que nos movamos y dejemos y nos seguimos manifestando con un solo carril? En orden, en paz, sin alterar. ¿Un solo carril? Sí, está bien. ¿Aceptan un solo carril o quieren seguir? ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¿Vemos una cosa aquí a los deje de la regla? Permíteme. Espérame. Bueno, ya parecía que se llegaba a un acuerdo, pero en este momento está todavía el diálogo ante la autoridad estatal, la policía estatal y los dirigentes de los taxistas, quienes están tratando de liberar un carril para que se alivie el tráfico de todas las realidades que están desquiciados. Estamos aquí con ellos y están exigiendo que se presente aquí el Instituto Querétano del Transporte para que puedan tomar un acuerdo. Esto viene a complicar un poco porque ya se había aceptado en parte que se retiraran a un solo carril, pero el hecho es que ahorita la mayoría de los taxistas están pidiendo que no sea así. Una de las cuestiones es que la gente que tiene necesidad de venir a tomar su vehículo, su camión, perdón, que tiene necesidad de trasladarse, está teniendo que caminar, está teniendo que caminar para llegar a la central, los están bajando, camiones y taxis los están bajando, familiares, porque no pueden llegar, entonces están haciéndolo a pie o saliendo de la central a pie, eso es lo que estamos viendo, cargando sus mochilas, esperando una forma de moverse, caminando, porque no hay posibilidades por este plantón que están haciendo los taxistas de Querétaro aquí en la central camionera. Entonces, seguimos aquí en espera a ver si liberan un carril para que esto pueda ya fluir o en su defecto esperan a que llegue personal del Instituto Querétaro del Transporte, está cayendo una llovizna aquí y bueno, vamos a esperar a ver qué decir, se empantanó un poco el diálogo después de que se había, parecía que se lograba que se quedara un solo carril. Muy bien, son bastantes comentarios, les pido, les ofrezco disculpas porque no puedo leer y dar respuesta a todos, pero poco a poco vamos. Sí, nos está diciendo Álvarez Laura que Uber también paga impuestos, me das miedo hablando, bueno, lo siento mucho, Kevin Sánchez también y bueno, a todos ustedes, vamos a escuchar un poco, permítame, pues usted está en la libertad de hacerlo, yo en este caso, como le dije yo tampoco le voy a escuchar, si no le contestan, no está en mis manos, yo lo tengo aquí, por favor, que lo liberen para darle mayor movilidad a nuestra gente que está esperando. Jefe, me permite, y mira, usted lo que nos está diciendo. La policía estatal está pidiendo que se libere el carril, parece que se entiende, pero ellos también están exigiendo que haya aquí gente del Instituto Gevetano de Transporte. Siempre los mandan a ustedes por delante, en este tipo de situaciones, ¿dónde está? Bueno, tenemos muchos comentarios, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estamos aquí tratando de cubrir lo mejor posible la información, estamos viendo aquí cómo están bloqueados los carriles, los carriles bloqueados por los taxistas, la gente que va saliendo, que tiene que irse caminando, o los que van llegando, que se han tenido que venir también a pie desde el lugar donde estaban, este, van llegando apenas, bueno, no nos contestan, vamos a ver. Bien, bueno, aquí vemos la imagen, cómo están caminando en la lluvia con sus maletas para poder llegar, los camiones están siendo desviados en el primer retorno, desquiciamiento es grave, desde lo que es Bernardo Quintana, la 57, para poder acceder y, este, aquí sigue empantanado el diálogo. A mí, perdón, a mí, nadie me manda, no, se está diciendo que me manda, a mí nadie me manda, yo vengo, que estoy de la zona, exactamente, pero a cada acción, a cada acción hay una reacción, exactamente, yo nada más vengo a hablar, que está jugando la reacción, el pirataje, eso es allá, que venía, como se llama, eso lo que nos hagan, era allá. Exactamente, entonces, no nos quitamos, hasta que venga el instituto, hasta que venga el instituto, se va a ir, bueno, están determinando que no se van a quitar y no sabemos cómo vaya a proceder en este caso la autoridad. Gracias, agradezco su atención. Gracias, gracias. Bien, parece ser que, que nos van a cargar, se van a retirar, no llegamos a ningún acuerdo. Parece ser que se, que se retira la, la, la policía estatal, se van a retirar, gente. La policía estatal, intente detenir a un compañero taxista, vamos todos, todos los taxistas. ¡Eso está, batalla! ¡Estamos! ¡Arre! ¡Aquí están, bueno, se queda bloqueado! ¡Fuera piratas! 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 ¡Lárgan a uno! ¡Lárgan a todos! ¡Cómo vamos! Estamos hartos de toda la corrupción del gobierno. De eso es lo que estamos hartos. Nosotros pagamos impuestos, una licencia especial. Y ese tipo de gente nada más va y saca su carro y todo el dinero le queda íntegro y se le va a otro país ese dinero. Por eso México está como está. ¡Fuera piratas! Muy bien. ¿Qué se van a quedar hasta que llegue? Que llegue la autoridad. Hasta bien. Si llegue la Secretaría de Gobierno o el Instituto Querétano del Transporte. Ok. Si llega la Secretaría de Gobierno o el Instituto Querétano del Transporte. Nos movemos. Porque queremos que nos escuchen aquí. Ah, ok. Y mientras tanto se queda cerrado. Y no estamos cerrando, señor José Luis Montes de Oca, no estamos cerrando. Hay vialidad. Estamos respetando un carril para que haya vialidad. Estamos utilizando nuestro derecho a la manifestación. Nada más, señor. Y hay un carril libre. De acuerdo. Esta vialidad y este tráfico se hace todos los fines de semana por todos los carros piratas que existen. Muy bien. Déjenlos pasar. Déjenlos pasar un carril. Muy bien. Bueno, ya estamos escuchando cuáles son sus razones. Nos están diciendo, con sobrada razón, que sí hay un carril libre. Lo estamos viendo. Ahí está un carril libre. Ahí está un carril. Ahí está un carril habilitado. Ahí puede pasar la ciudadanía. Estamos bloqueando una vialidad. Es mentira que están cerrados los carriles del acceso a la central. Hay un carril como se puede ver. Hay un carril habilitado. Muy bien. Bueno, aquí están. Estamos con ellos. Aquí se está viendo que hay acceso, que se puede ver en un carril. De cualquier manera es fuerte el tránsito que está sobre Bernardo Quintana. Es cierto que está caminando. Es cierto que estamos viendo que sigue la gente caminando para poder llegar. Con el miedo de poder perder su transporte. Y aquí seguimos tratando de llevar a ustedes esta información. El hecho es que se estaba llegando a un acuerdo y se rompió ese acuerdo. No se pudo concretar. Se queda un carril habilitado y los otros carriles cerrados. Sí hay paso en uno de los carriles. Los camiones ya están dando vuelta. En el primer retorno la policía estatal ya se retiró. Sigue, permanece aquí, pero ya se retiraron del diálogo. Se hicieron a un ladito. Mientras esto sigue, aquí vemos cómo vienen los vehículos tratando de llegar a la central camionera. Muy bien. Bueno, sí. Estamos de acuerdo en algunos de los comentarios que nos hacen. Les ofrecemos disculpas por no poderlos atender a todos. Pero tenemos que estar llevándoles la información desde todos los ámbitos que tenemos. Ya mañana se podrá ampliar la información en nuestro impreso. Por ahora esto es lo que tenemos. Sigue la gente aquí manifestándose. Algunos vienen llegando con sus bebés cargando. También por la lluvia corriendo un poco. Y están aquí los taxis de Santiago de Querétaro. Están bloqueando prácticamente dos carriles de acceso. Y en el otro están abanderando para que puedan pasar, para que puedan circular. No está cerrada totalmente el acceso. Hay un carril. Sí, hay mucha queja también del otro lado. Eso es cierto. También, así como se quejan de los servicios de Uber, también hay quejas de los taxistas. Y eso lo entendemos. Es un servicio que se da. Y a nosotros nos corresponde estar llevando esta información. Está descendiendo. Parece ser que no camina una patrulla. Y los mismos taxistas dicen que si la empujan. Bueno, hay partes chuscas también. Todo este problema. Aquí viene de nuevo la policía estatal. Está tratando de atemperar esto. Están ya retomando el diálogo. A ver, a ver, el oficial nos quiere comunicar algo. Daniel, Daniel. Aquí están ya. De nuevo se restablece el diálogo y esperemos que con esto se pueda llegar una solución. Al menos para que haya. El oficial nos va a comunicar algo. ¡Orden! Ahorita vamos a tratar de escuchar lo que se va a comentar. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, la verdad. Buenas noches, amigo. Este, ya, ya, en relación con el contacto con personal del Instituto Caritano de Transporte. Sí. ¿Gracias? Ya se tuvo contacto. No puede arribar precisamente por el funcionamiento vial. Esa es la primera. ¿Ok? Sí. Dos. Así mismo indican de que el día que designen ustedes una comisión. No. No. Permítanme. Escuchen a la oficial. Nada más estoy comunicando. Sí. Siga, siga. Siga, siga. Por favor. Vamos a ser respetuosos. Vamos a escucharlo. Establezcan una, más no voy a, no voy a discutir, porque yo no soy un medio. Sí, claro, oficial, gracias. Sí, que estoy a distancia. Gracias. ¿Ok? Es que establezcan una comisión que el día de mañana a las 0, 930 horas serán atendidos en el Instituto Caritano de Transporte por el licenciado de apellido Díaz. Entonces, permítanme aquí. Yo nada más. Díaz, no. Esperamos al director del transporte. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Esperamos al director del transporte. Este fue el planteamiento, el planteamiento de la policía estatal, bueno, que transmite la policía estatal, y es que el hecho es que están pidiendo que se presente una comisión al Instituto Caritano de Transporte, que los va a atender un licenciado Díaz, pero no aceptan ellos, no quieren otra cosa, que no sea que vengan las autoridades aquí, donde están, y que los atiendan en el lugar del problema, no se quieren retirar a otro lado. Bueno, están diciendo que van a permanecer toda la noche, que no se van a mover. No, 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 no. La siguiente postura es que venga el gobernador aquí para que los atienda directamente. Es que no hemos habido puros diálogos y no hay a nada. Hace tres años. Este ya es un grito de desesperación de ustedes, porque también hay mucha queja de los usuarios sobre ustedes. Y aparte de eso, pues es que, imagínense, no hay competencia con ellos, tal vez leal todo. Bueno, entonces, hasta ahorita, hasta ahorita, lo que podemos, hasta donde nos podemos quedar ahorita, es que se va a permanecer hasta que lleguen aquí las autoridades, hasta que llegue aquí el gobernador. Bien, pues están muy enojados y por eso están con este, este, y bueno, ya están aquí pasándole corriente a la patrulla, porque en todo este lío se le bajó la batería, ya se emparejó otra patrulla, ya están pasando corriente para arrancarla. Y mientras tanto, pues esto sigue con un solo carril y, este, con los dos carriles bloqueados por los taxistas que traen un pleito severo con los de Uber, por los piratas, porque tienen que hacer muchos requisitos y demás para poder sacar sus licencias, sus permisos, sus renovaciones y los otros parece ser que se les facilita todo y, pues, se lo gana, ¿no? Así es que, bueno, esto es así, es lo que les estamos transmitiendo hasta ahorita y no podemos, este, hacer más que esperar hasta que se defina si se levanta o no se levante el plató. Por el momento no quieren hacerlo, piden presencia de la Secretaría de Gobierno del Instituto Querétano de Transporte y, en el último momento, están también pidiendo la, este, presencia de, eh, del gobernador del Estado para que le planteen las cosas directamente. Por hoy, por hoy, por este momento, eh, nos despedimos, si surge algo más, con gusto lo, 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 lo estaremos transmitiendo y la invitación para que mañana tenga usted toda la información completa a través de nuestro impreso en, 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 en noticias. Muchísimas gracias, que tengan ustedes buena noche.